... Inicemos una actividad porque estamos de buena manera luchando contra las políticas habitacionales, las políticas de vivienda que tiene Macrismo y por otro lado vinimos con el arquitecto Javier Fernández Castro que es el quinto de la lista de Artantía Popular que hizo el proyecto de urbanización, de integración urbana de la Villa 31 en la legislatura que fue votada por la legislatura y que ahora está sufriendo un intento de vaciamiento por parte del Macrismo. Él puede explicar un poco mejor el marco normativo de esto, pero se está dando esta avanzada del Macrismo en una villa que consideramos neurálgica. De alguna manera buscamos con la lista, buscamos con el arquitecto denunciar que en este momento se está intentando vaciar un proyecto que en algún aspecto era para el beneficio de los habitantes de la Villa 31. Hemos estado resistiendo el Macrismo desde el 2008 hasta ahora y ahora tenemos la posibilidad de gestionar o transformarse en una alternativa de gestión real para hacer esta nueva mayoría ahora en 2013, pero pensar también la posibilidad de disputar la ciudad en 2015. Digo, esto es un poco entender que la ciudad de Buenos Aires está yendo a contramano de la política nacional, lo que se ve a nivel nacional. Bueno, hay que de alguna manera volver a traer a la discusión estas cuestiones que tienen que ver con el grado enorme de desigualdad que tiene la ciudad de Buenos Aires, cómo entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires se incrementa cada vez más ese grado de desigualdad. Acá pensamos que hay que pensar en una integración urbana que tenga una participación de los habitantes de las villas. Los habitantes de las villas tienen que tener una participación en las decisiones que se toman en el barrio, en las decisiones que se van a tomar en el barrio. El proyecto de urbanización fue votado por unanimidad de la legislatura, por todos los bloques, pero ahora que hay que votar las cosas fundamentales, que son el presupuesto para que sea llevado adelante, el cambio de normativa del predio, que son cuestiones normativas accesorias, está inexplicablemente frenado y cajoneado por el PRO. Nosotros creemos que esto llevó un trabajo de más de un año y medio, donde participó Nación, Ciudad, nosotros desde la universidad en ese momento, y creemos que es necesario construir una nueva mayoría en la legislatura para que el proyecto pueda ser retomado. Nación